Hola amigos de youtube, es que estamos con un nuevo video para el canal y sabes que me hacen un nuevo video de un juego que me han recomendado, bueno vamos a comenzar, es un pequeño negocio que le he hecho, es un guac, tac, aquí le damos, aquí, y ahora, todo pasa bien, aquí, aquí, y acá, creo que acá, si, correcto, ahora, si no me equivoco, el diablo, si no me equivoco, estamos bien, aquí, un cajón, un cajón, aquí, un cajón, 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 un no puedo creer un mal tan menso no lo puedo creer ¿está capaz? tranquilos tenemos ahora le damos ¿verdad? ahora hay que buscar algo para adronir no 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 si si y si no 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 un palo una maceta un palo ahora que hay que hacer esto anda y ahora hay que hacer eso ya entendí ah esto what ya eso es todo eee what the fuck oh oh será que hay que darle aquí para que se oh oh what the fuck y se ve feo nos vamos eeeh ahora nos vamos ya ya bueno amigos ahora les cuento que ha sido muy fácil esto por aquí por aquí que nos vamos nos vamos ay espérense nos vamos pasamos 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 ultimo nivel amigos ultimo nivel pasamos nos falta algo ahora si pasamos pasamos nos vamos ap 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 y ap 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 ¿Qué pasa? Pasamos. Externo. Por favor, Dios. Chaval. Cogemos. Trebramos. Ah, no, no. Va a quedar ciego. Eh, bueno. Así, hacemos esto. Aquí. Así. Así, así. Pasamos. Espero. Qué bueno. Nivel final. Nivel final. Nivel final. Nivel final. Amigos. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Den me gusta. Adiós.